señores estoy aquí en eeuu y he hecho un recorrido desde nueva york hasta conérico massachusetts boston la ciudad de lawrence lynn y adivinen en todo ese recorrido en casi una semana que tengo aquí en eeuu no me ha parado ni un solo policía que cosas más grandes que en república dominicana cada vez que yo salgo a la calle existe prácticamente se podría decir una conspiración o una intersección que tienen contra mi persona la policía nacional y no sé por qué o mis vehículos están pinchados o mis teléfonos están pinchados pero es tan extraño que en un país que tiene casi 350 millones de habitantes y el nuestro lo que tiene son aproximadamente 11 millones de habitantes y en una ciudad y un país tan grande con tantos militares en mi país me revisen más la policía que en un país ajeno entonces dónde está el problema es un cambio de sistema yadir es el problema o es el sistema el problema el problema es la ley el problema del sistema aquí la policía si me parase por alguna razón si yo cometiese alguna falta la policía me diría doy un millón consenso check your car yo le tengo que dar consentimiento a la policía de chequear mi vehículo en república dominicana te mandan a bajar el cristal de manera autoritaria las personas ni siquiera se identifican y si tú te sabes la ley y tú le explicas a ellos tu derecho los militares los policías lo que dicen es que tú le estás faltando el respeto tú no le puedes faltar al respeto cuando tú conoces tu ley cuando tú conoces tu derecho y cuando tú te sabes tu constitución entonces la diferencia de este país es que si yo estoy en falta pues tengo derecho a ir a una corte pelear la falta que el mismo policía me dice que yo tengo y de la única manera que esa falta se ratifica en una corte es con las pruebas en república dominicana nosotros los ciudadanos no tenemos ni siquiera el derecho de ir a una corte para que se nos muestren las evidencias de la falta que hemos cometido y es por eso que ya vemos tantas personas que ni siquiera tienen un vehículo que aparecen con 7 con 8 con 9 con 10 multas con 50 mil con 300 mil y con 100 mil pesos de multa personas que nunca en su vida no han manejado ni siquiera un motor y aquí mismo en eeuu los dominicanos que viven aquí van a renovar sus documentos y resulta que tienen multas y de dónde salieron las multas aparecen 10 15 20 multas en una persona que nunca ha estado en ese momento en ese lugar a esa hora y ha estado en otro país entonces de dónde sale la multa cómo es posible que yo pueda tener una multa cuando yo estoy en otro país en el mismo tiempo y en el mismo espacio o sea lo que estamos viendo es un sistema abusivo es una extorsión y un robo un atraco hacia el ciudadano que trabaja con esfuerzo y con sudor que viene este país creo que es el momento en que nosotros nos empoderemos y entendamos que no podemos seguir aceptando ese sistema de gente mediocre que no quiere seguir aplastando a nosotros como ciudadanos porque nosotros los dominicanos somos los que mantenemos el sistema y nosotros los dominicanos tenemos que empezar a decidir que nosotros ponemos y nosotros quitamos cuando decidamos eso entonces el sistema va a cambiar el sistema va a cambiar cuando dejemos de tolerar los maltratos los abusos y la falta de respeto a nuestros derechos ciudadanos que cada dominicano merece en su país porque no hemos convertido en exiliados económicos no hemos convertido en ciudadanos de tercera y quinta categoría en la misma república dominicana muchas gracias